Ahora palabras del excampeón mundial, peso medio del CMV, Julio César Chávez Jr. Pues estoy contento de volver otra vez a poder subir al ring, ya después de más de un año sin poder subir al ring, me da mucho gusto poder volver a boxear. Porque posiblemente no me queden ya muchos años en el boxeo, me quedan algunos años más en el boxeo, tengo otra oportunidad en volver a subirme al ring. Quiero hacerlo de la mejor manera, estoy haciendo las cosas bien, me estoy preparando, me estoy cuidando. Estoy intentando hacer las cosas como se deben de hacer y eso me motiva, me da una esperanza de poder boxear de la mejor manera. Que es lo que siempre he querido, desgraciadamente, por una o por otra cosa, en ocasiones no he podido subir al 100% el ring. Y pues tengo una oportunidad, me siento joven, aunque ya no estoy tan joven. Me siento joven, me siento joven y me voy a preparar bien para poder dar una buena pelea. El día 20 de mayo, el rival todavía no se sabe cuál es, parece que va a ser un argentino. Un rival pues no fácil, tampoco muy duro, pero que sea una pelea buena. O sea, yo creo que en la etapa de mi carrera que estoy, el volver con un buen boxeador, tener una buena victoria, eso es lo que más me conviene, ya no puedo ni pelear con un boxeador que gane en un round o dos rounds, ni tampoco puedo lucir ya mal. Entonces, creo que va a ser una muy buena pelea, que va a ser el complemento de una gran cartelera donde hay muchos nombres, está mi papá, está Erick Morales, está Yaquinava. Yo creo que hay una muy buena combinación y eso me ayuda a mí porque es un trampolín para mí, el dar una buena actuación, ya puedo pelear yo en los Estados Unidos porque cumplí una suspensión de tres años que tuve. En el diciembre del 2019, si no mal recuerdo, ya se cumplió, entonces esta es una gran pelea para mí, un trampolín donde puedo dar una buena actuación y volver otra vez a pelear. No es que quiera pelear en los Estados Unidos, pero creo que las peleas todavía, las mejores peleas, están de aquel lado, entonces ya poder pelear en cualquier parte del mundo después de esta pelea. Entonces, me siento muy bien, me siento muy contento, espero mantenerme así como estoy, preparándome duro, echándole ganas porque a veces me cuesta trabajo correr, a veces me cuesta trabajo entrenar, ¿verdad? porque pues es difícil, es difícil la disciplina de hacer las cosas bien, entonces le estoy echando ganas, espero yo dar una muy buena actuación porque cuando me he preparado bien, así ha sido, así que el día 20 de mayo nos vemos, estoy muy contento de estar junto a mi papá, Eric Morales, aquí Nava y nos vemos el día 20 de mayo, esperemos una muy buena pelea y gracias a todos.